Esta me pareció súper difícil Señale dónde encontramos el reservorio principal de calcio de las plaquetas Porque como hemos aprendido que los granulos densos tienen calcio Menos mal que por lo menos no pone granulos densos Pero es el sistema tubular denso Es el principal reservorio de las plaquetas de calcio